La Zoe, papi Dad your boy, see ya Ay La bendición Puta, puta Donde me gusta toda la puta Toda mis exes son puta I feel in love, pero puta Puta, puta Me gusta toda la puta Toda mis exes son puta I feel in love, pero puta Puta, puta Me gusta toda la puta Toda mis exes son puta I feel in love, pero puta Puta, puta Me gusta toda la puta Toda mis exes son puta Toda mis exes son puta Es que a veces, ahora todos son mis sexes Ya no dejo que me besen Porque no están flexi, no Contigo estoy testing A ver si soy tan puta, no Aunque no quiere Se está siendo irresistible Porque sabe que mi Pupu ni etatai Sabe que mi Moli papi te pone high Sabe que mi Pupu ni etatai Sabe que mi Moli papi te pone high Pedura ya es la luna ya Toda mis sex rutila ya Bonita bajo la mula ya Me quiere mandar pa' la tumba ya Pedura ya es la luna ya Toda mis sex rutila ya Bonita bajo la mula ya Me quiere mandar pa' la tumba ya Pupu puta puta Aún que me gustan to' la puta Toda mis exes son puta I feel in love for a puta 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 Me gustan to' la puta Toda mis exes son puta I feel in love for a puta Puta, puta yeah Me gustan to' la puta Toda mis exes son puta 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 Me gustan to' la puta Toda mis exes son puta I feel in love for a puta Puta La Zoe Tu es música pa' puta Y pagaste na' ma' Ya Mua Puta Puta La bendición La gloria Min whites Gracias por ver el video.